El defensor en leyes criminales, con más de 5.000 casos resueltos. El abogado de la gente, Alex Cross. Si tienes problemas con la corte, te agarraron tomando, tienes cargos de violencia doméstica o te agarraron conduciendo sin licencia, estas y otras preguntas te las contesta el licenciado Alexander Cross. Haz tus preguntas en el 408-546-7222 Y para hacer una cita, llama al 1-800-530-1800 Con ustedes, el licenciado Alexander Cross. Alexander Cross. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Abogado criminalista, abogado de DUI, esto traducido a manejar bajo la influencia alcohólica, manejando con también intoxicado ya sea con medicina, algún medicamento recetado por el doctor o autorrecetado de usted mismo. Puede ser también de la marihuana, porque ya desde enero ya esto viene a perjudicarnos cuando estamos conduciendo un vehículo. Mi estimado abogado Alexander Cross, ¿cómo está? Bienvenido. Estoy muy bien y como siempre estamos aquí para responder a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos de manejar bajo la influencia y los casos penales, los casos criminales. Recuerden, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, incluyendo por manejar bajo la influencia. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben, el número 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Es el número teléfono de nuestra oficina para hacer una cita. Estamos aquí en todo el área de la bahía para representar a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, incluyendo por manejar bajo la influencia. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Y le podemos responder a sus preguntas aquí en el aire. No se olviden también hacer preguntas aquí en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Radio, D-O-C-T-O-R. Dr. Alex Radio, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios aquí en la sección de comentarios de este video. Y no se olviden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Twitter, Radio y Televisión. Y yo creo, Erick, que tenemos una llamada. Tenemos ya llamadas telefónicas al 408-546-7222. Mi estimado Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a la programación. Su pregunta para el abogado Alexander. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo está? Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, gracias. Sí, mire, mi pregunta es, ¿qué nos puede decir al respecto de la reciente falla que dieron los jueces en la Corte Suprema en cuanto a que ya según ciertos delitos menores no incurre en deportación de inmigrantes? Entiendo que son inmigrantes personas que ya tienen un permiso aquí como residencia, algún aviso o algo, pero ¿qué hay para los inmigrantes indocumentados? No, ahorita la única cosa que le puedo decir es que ellos simplemente se están enfocando en los delitos que no son violentos. Obviamente los delitos menores que no son delitos de mal carácter como violencia doméstica, eso no fuera la base automática para una deportación. Pero a la misma vez se ha dicho que la ley que existe hoy en día simplemente que no es suficientemente específico y por eso dicen que es inconstitucional. Teoréticamente, simplemente la legisladora pudiera escribir nuevas leyes, enfatizar lo que va a ser clasificado como un delito que fuera la base para una deportación, pero a ese punto eso no se ha hecho, señor. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Luis. Muy buena pregunta, pero si usted quiere hablar un poquito más respecto a casos criminales, a casos penales, delitos que usted haya cometido, errores que usted haya cometido, no solamente en el pasado y no los ha resuelto, están pendientes algunas situaciones en la corte, pues aquí está el abogado, ya lo ha dicho él, está en todos los medios de comunicación, comunicación, televisión, escrito, hablado, por eso lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es el abogado más popular de habla hispana aquí en Norte de California. Aprovechemos esta oportunidad y hablemos con el abogado Alexander Cross al número 408-546-7222. Salgamos de dudas, salgamos de todas esas situaciones que tenemos nosotros en la mente, ¿será o no será cierto lo que me dijo mi compañero, mi compadre allá en el trabajo y todo esto? Aquí está el abogado, especialista en ley penal, ley criminal, Alexander Cross 408-546-7222. Que si usted tuvo un DIY esta semana, por favor, esto que no le vaya a destruir su hogar, porque hay muchas consecuencias que tiene el haber conducido su vehículo, fueron a una reunión social, fueron a un party, a una fiesta, se tomaron unas sus copitas, pero esto no es el fin del mundo, esto continúa, la vida continúa. Absolutamente, no es el fin del mundo, porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo, mucha gente cree que es el fin del mundo cuando eso pasa, pero no es necesariamente la cosa. Por ejemplo, si una persona es arrestada por conducir bajo la influencia, tiene que entender que por la primera ofensa, obviamente la sentencia máxima que le pudieran dar a alguien es seis meses en cárcel, pero es la sentencia máxima. Generalmente, un abogado puede ir a la corte y puede hacer un trato con la fiscalía para evitar que le dieran al acusado una cosa tan seria, que se enfocaran más en servicio comunitario, unas multas, unas clases, libertad condicional, cosas así. Aunque el DMV, el departamento de motor vehículos, todavía le puede suspender la habilidad de poder conducir un vehículo por hasta seis meses, pero por su primera ofensa, generalmente usted pudiera obtener una licencia restringida para poder manejar de trabajo a casa y por sus necesidades. Es bien importante estar consciente, si usted va a una barra o a un restaurante, de que el límite legal es muy bajo. El límite legal simplemente es muy bajo. Por ejemplo, aquí yo tengo un rótulo que viene del departamento de motor vehículos y claramente indica aquí que un hombre que pesa 160 libras, ya después de dos cervezas, solo dos cervezas de 12 onzas regulares, ya va a estar sobre el límite legal. Cualquier hombre que pesa menos de los 160 libras o menos, tiene que estar consciente que ya después de dos cervezas va a estar pasado del límite legal. Y tiene que entender que si eso ocurre, ¡Ey! Esa es una cosa muy seria, debe de evitar estos problemas, porque recuerden que un caso de manejar bajo la infraestructura, como todos los otros casos criminales que nosotros manejamos, es un caso penal, es un caso criminal, y puede resultar en su deportación, exclusión de Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización en el futuro. Y no solo eso, pero le va a afectar por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Por eso es muy importante, si usted ha sido convicto de cualquier delito en su pasado, es buena idea hacer una limpieza de su convicción penal o expungement. Es buena idea hacer eso para que en el futuro, usted no tenga dificultades en agarrar trabajo, seguranza, préstamo y cosas así, Eddie. El número de teléfono del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Es el número de teléfono del abogado Alexander Cross. Recuerde que la primera llamada, bueno, la llamada es gratis, la primera consulta también es gratis, si usted llega a una de las oficinas del abogado Alexander Cross. Yo no sé si esto ha pasado, pero le quiero preguntar al abogado Alexander Cross. Puede ser que el policía no me haya exigido tanto que yo haga la prueba, digamos, de soplar el alcoholímetro, de hacer las pruebas físicas en la calle y vaya a la oficina y diga que yo me negué al examen. ¿Esto es posible o es nada más, digamos, una cosa que me pasa por la mente? Porque ya negarse a hacer los exámenes en la calle, ¿esto ya implica más problemas? No, le voy a decir no. Ok, ahí es donde viene la confusión. Si es su primera ofensa, si usted no está en probación o libertad condicional, usted tiene el derecho, usted tiene el derecho de negarse los exámenes de sobriedad en la calle, antes del arresto. Pero después del arresto, después del arresto, usted ya no tiene el derecho de negarse los exámenes químicos. Recuerden, antes del arresto, antes del arresto, cuando lo tienen ahí, lo han parado, lo han detenido, pero todavía no le han puesto las esposas, usted tiene el derecho, usted tiene el derecho de negarse. Pero después del arresto, si usted se niega, si usted se niega, tienen que entender que a ellos le tienen que leer una forma diciendo, hey, señor o señora, yo entiendo que usted se está negando a este examen químico, le voy a leer esta forma, indicando de que si usted se niega a un examen químico, el DMV legítimamente le puede suspender la habilidad de poder conducir el vehículo por hasta un año, y le pueden presentar cargos adicionales por rehusarse. Pero eso es después del arresto, Eddie. Eddie, acaban de recibir aquí un mensaje en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. Este mensaje viene del señor Oscar Méndez. Pregunta, ¿a un amigo le dieron un DUI por tomar, lo detuvieron por la noche, y le quitaron su licencia de conducir, pero le dieron un permiso por un mes después del mes, ¿le regresan su licencia? ¡No! ¡No! Miren, cuando una persona es arrestada por manejar bajo la influencia, le dan un papel rosado, que es una licencia temporal, pero en letras muy pequeñas ahí abajo, usted tiene que leer, que dice, usted tiene 10 días, 10 días, desde la fecha de que usted recibió este documento, para solicitar una audiencia con el DMV, para enseñar si la suspensión o revocación de su licencia está justificada. Si no se pide esa audiencia con el DMV, dentro de 10 días, dentro de 10 días, automáticamente le van a suspender la licencia por hasta 6 meses, 6 meses. Mucha gente se confía diciendo, oh, esto es una cosa temporal, por un mes, 30 días, y me rezan la licencia. No, para que le regresen la licencia, usted tiene que matricularse en una escuela de DUI, y la escuela puede ser de 3, 6 o 9 meses, dependiendo como de alto estaba el nivel de alcohol en el sistema de la persona, y tiene que terminar la escuela para que le regresen la licencia. La respuesta corta es no, no le van a dar su licencia después de 30 días. No, el papel rosado indica que usted sí tiene que ponerse en contacto con el DMV dentro de 10 días. La licencia es el papel rosado, sí le da la habilidad de poder manejar por 30 días, pero si usted no pide una audiencia dentro de 10 días, ahí termina la historia. Y abogado Alexander Cross, especialista en ley penal, quiero preguntarle, por ejemplo, hablando de 30 días, ¿cuánto es el límite que da el Departamento de Motores y Vehículos para que uno maneje ya con una licencia restringida? ¿Cuánto tiempo? Hablando de un mes, 6 meses. Bueno, generalmente, agarra un DUI, si se hace una determinación de que usted estaba sobre el límite legal, les pueden suspender la licencia por hasta 6 meses, pero, después de su primer mes de suspensión, usted puede obtener una licencia restringida, para poder manejar de trabajo a casa y por ciertas necesidades. Ahora, para poder obtener una licencia restringida, se tiene que hacer lo siguiente, se tiene que guardar el certificado que se llama SR22, es un tipo de seguro, se tiene que matricular en la escuela de DUI de 3, 6 o 9 meses, dependiendo cómo de alto estaba el nivel de alcohol en el sistema de la persona, y el DMV después cobra 125 dólares y le dan la licencia restringida, para poder manejar de trabajo a casa y por ciertas necesidades, Erick. Número de teléfono del abogado de la acción de Cruz, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, voy a repetirlo una vez más, y aquí está en la gorra, en la cachucha, donde está el número de teléfono del abogado de la acción de Cruz, 1-800-530-1800, si usted quiere también seguirnos a través de la plataforma de Facebook, en las redes sociales, ahí estamos, Dr. Alex Abogado, comparta, haga preguntas como Oscar Méndez, usted no tiene tiempo de llamarnos, pues haga preguntas a través de las redes sociales, en Facebook, Dr. Alex Abogado, y aquí estamos dándole la respuesta, el abogado que es especialista en ley penal, le estará contestando rápidamente, si yo tuve un problema, y fui como por decir, puesto en un periodo de prueba, de parte del juez, tuve un problema de violencia doméstica, pasan dos meses, tres meses, yo estoy todavía en el periodo de prueba, que me impuso el juez, probación, libertad condicional, y me agarran con un DIY, ¿esto llega a afectar mi situación? Oh sí, ya, porque cuando una persona está en probación por cualquier ofensa, por cualquier ofensa, la persona no puede violar ninguna ley, ninguna ley, no tiene que ser relacionado al caso, no puede violar ninguna ley, si la persona viola cualquier ley, le pueden violar su probación, y el problema es que si una persona viola los términos de su libertad condicional, la persona se enfrenta a la sentencia máxima, por la ofensa original, por cual fue puesto en probación, por ejemplo, supongamos que una persona, está en probación por una felonía, un delito grave, de violencia doméstica, un delito grave, de violencia doméstica, bajo el código penal sección 273.5, conlleva una pena potencial de hasta cuatro años, en la prisión estatal, estoy hablando del delito grave, de violencia doméstica, no el delito menor, de violencia doméstica, hay dos diferentes códigos, pero si una persona, está en probación, por ese delito grave, de violencia doméstica, y si unos un año después, lo paran y lo agarran manejando bajo la influencia, si le van a presentar cargos, por manejar bajo la influencia, pero también, le pueden violar su probación, el oficial de probación, tiene mucha discreción aquí, pero el oficial de probación, le puede negar su probación, y la persona, por haber agarrado ese DUI, ahora se enfrenta a cuatro años en prisión, por violar la aprobación, del caso de violencia doméstica, que tuvo el año previo, aunque no sea relacionado, como usted dice, no tiene que ser relacionado, para nada, para nada, simplemente si usted viola la ley, cualquier ley, cuando usted está en probación, puede ser la base, para que le violen, su probación, esto es en relación, como por ejemplo, cuando uno llega a tener un accidente, digamos en la carretera, no tiene licencia, no tiene licencia, tuvo un incidente, en la carretera, pero anteriormente, tuvo lo mismo, la misma violencia doméstica, esto también está relacionado, o no? Absolutamente, porque manejando sin licencia, es un delito, usted si está en probación, pero ahí no es, no es como decir, algo así como negligencia, que fui a una barra, y me tomé unos tragos, un accidente es un accidente, lo único que no tengo licencia, no es por el accidente, es por estar manejando sin licencia, descubren, teniendo el accidente, y matando a personas, si es un accidente, ese accidente no es delito, el delito es manejar sin licencia, o sea que, aunque, por ejemplo, usted puede estar manejando su vehículo, y puede matar a 3, 4 personas en un accidente, van a estudiar el caso, y van a decir, oh pues un accidente, mató a 3 o 4 personas, no hay accidente, no hay cargo, pero no tiene licencia de California, ese es el delito, ese es el delito, ese es el delito, no es el accidente, es muy delicado, es de manejar sin licencia, ese es el delito, y si la persona todavía está en probación, por un caso previo, le pueden violar su probación. Eso les digo, porque muchos, bueno, tenemos algún problema, hemos cometido un delito, o hemos cometido un error, violencia doméstica, y creemos que, ah tuve un accidente, y ahí, pues eso no tiene nada que ver, pero aquí lo estamos aprendiendo, con la boda de la acción de Cros, si usted no tiene licencia, procure tener una, absolutamente, obtener una, ya está ahorita la oportunidad, de la AVE 60, porque si usted, en el pasado, incluso, eh, hurto, se llevó una cosita, algo de una tienda, hurto, se llevó alguna cosita, de la tienda, o quizá, no fue usted, fue su hijo, que lo puso en su, en su bolsa, o en la carro, y van a pensar que usted lo hizo, y van a pensar que usted lo hizo, pero usted tuvo anteriormente, una situación, donde está, en problemas con la ley, oiga, hay que tener mucho ojo, y mucho cuidado en esto, ya, es horrible, honestamente, es horrible, cuando una persona, ya ha tenido una falta, con la ley, la razón, especialmente, si lo acusan, en el futuro, por haber cometido, una falta similar, por ejemplo, si en el pasado, lo han parado a usted, por, no, si en el pasado, lo han arrestado, por agarrar cosas, de la tienda, estamos en el año 2018, qué pasa, si en el año 2002, lo pararon, y después en el, 2009, lo agarraron, por, agarrando algo, de una tienda, usted puede ser, 100% inocente, usted puede ser, 100% inocente, pero si lo acusan, de nuevo, la fiscalía, va a decir, sí, pero yo creo, que hay suficiente, para convencer, al jurado, que lo hizo, aunque ya no lo, aunque no lo hizo, y recuerden, que los fiscales, le dan promociones, basado, en las convicciones, que ellos obtienen, son una persona, que ya tiene, un historial, por algo similar, eso hace el caso, mucho más fácil, para la fiscalía, porque ellos saben, que un jurado, va a poder, escuchar, del antecedente, del acusado, y ellos van a juzgar, a la persona, no basado, solo en lo que cometió, pero en lo que, lo encontraron, culpable, en el pasado, el número de teléfono, del abogado, Alexander Cross, 1-800-530-1800, abogado especialista, en ley penal, aquí en el norte de California, en todos los condados, del norte de California, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, ahora, abogado, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, tuve yo un problema, en el pasado, hablando de eso, de las situaciones, de los delitos, y supuestamente, esto ya se limpió, y ya se hizo el Sponchman, y vuelvo a recaer, en alguna pelea física, esto no tiene nada que ver, la limpieza del récord, con la pelea física, que tuve en la calle, y estaba yo, medio tomado, con dos cervezas, depende, si usted, por ejemplo, si usted fue encontrado culpable, por ese delito, de pelear en la calle, o lo que sea, y si usted fue puesto, en probación, o libertad condicional, o si simplemente, pagó una multa, o si tuvo que servir cárcel, en la cárcel local, usted si puede, calificar, para hacer una limpieza, de la convicción penal, bajo el código penal, sección 1203, 3.4, le voy a decir, generalmente, solo hay dos situaciones, cuando, no se puede hacer, una limpieza, de una convicción penal, generalmente, son dos, número uno, si la persona, se tiene que registrar, como un ofensor, sexual, bajo el código, penal, sección 290, esa es una, la otra, donde generalmente, no se puede hacer, una limpieza, y no se puede hacer, la limpieza, es si la persona, ha recibido, una sentencia, de prisión estatal, la gente, es bien importante, diferenciar, prisión estatal, versus cárcel, del condado, una persona, ha servido, cárcel, en el condado, se puede hacer, la limpieza, de la convicción penal, generalmente, pero, prisión estatal, como San Quintín, no duele, o lo que, no. Eso le iba a preguntar, cuál es la diferencia, entre la prisión estatal, y las cárceles, del condado, las cárceles, son las que están, aquí en las ciudades, aquí en las ciudades, y las prisiones, ¿en dónde están? San Quintín, sabemos que está, allá por San Rafael, en el monte de San Rafael, están en medio de, están en medio de, de ningún sitio, en lugares, en lugares, digamos, remotos, sí, donde no hay tanta, no hay tanta ciudad, no hay población, tanto alrededor. Ok, perfecto. ¿Y por qué son tan difíciles, las situaciones ahí, en la cárcel, en la prisión? ¿Quiénes son los que llegan ahí? ¿Los delitos mayores? No, definitivamente, primero, es un delito mayor, tiene que ser un delito mayor, y generalmente, las personas que van a las prisiones, son las personas que son acusadas, de los golpes, de los strikes, porque, aunque una persona, cometa un delito mayor, si no es un delito, violento, generalmente, o serio, generalmente, las personas no quedan, en la prisión estatal, Eric. Recordemos que, a partir del primero de enero, de ese año en curso, 2018, entró en vigencia, de que si usted andaba, consumiendo, o si anda consumiendo, marihuana, mientras se está manejando, incluso hasta el pasajero, ¿verdad? Incluyendo el pasajero. Esto, se desató, yo creo, y lo voy a decir, personalmente, abogado, voy a decir una opinión, opinión personalmente, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Dilo. Se incrementó, esto de, más fuerte, o más serio, usted dice que ya estaba antes, ¿verdad? Pero, ahora se va a poner más, en serio, esto de, darle citaciones, a la corte, para los jóvenes, o las personas que andan, fumando marihuana, y conduciendo. Y yo creo que se está poniendo más duro, porque se dio la libertad, ahora de, fumar ya la marihuana, no tanto en cualquier lugar, pero ya, cualquiera puede fumar marihuana. La cosa es que, no es que el castigo es peor, simplemente que, ahora se ve más frecuente, porque hay más acceso, ahora. A eso iba. Se ve más frecuente, hay más gente que, son encontrados culpables, de este delito, porque están más gente cometiendo el delito, porque hay acceso. Porque yo puedo entrar a una tienda, ahorita, pero, yo puedo irme, y en 15 minutos puedo regresar con marihuana, de, de donde estoy. Sí, puedo ir a cualquier tienda, y puedo agarrar marihuana, entre 15 minutos, lo puedo hacer. Cualquiera persona que tiene más de 21, lo puede hacer. Es que ahora, ahora. Pero no puedo estar manejando. Ahora, ahora hay dispensarios, antes, eh, habían dispensarios, un poquito así como usted dice, alejados de las, alejados de la ciudad, un poquito así, no tanto en el centro de la ciudad, pero ahora. Está abierto todo. Ahora está abierto, está donde pasan los niños, pasan los de las escuelas, y, eh, ahí están dispensarios. Entonces, van a ser más estrictos, si usted fuma marihuana, eh, van a ser más estrictos, porque, que a partir del primero de enero, ya hay un poco más de libertad de consumir esta, esta hierba. Vamos a, a tomar una pequeña pauta, siga aquí en La Caliente, 1370 AM, el abogado Alexander Cross, especialista en ley penal, 1-800-530-1800. Alejados de la ciudad,